Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional de Loreto El Gobierno Regional de Loreto, impulsa el desarrollo y comercio en la región, con la construimos la Marina Turística en Bellavista Nanay, que será el principal atractivo de la ciudad. Se realizan trabajos de infraestructura como tarrajeos, instalaciones sanitarias, estructuras metálicas, soldadura, fierrería, relleno de la loza armada, colocación de pilotes, entre otros, que beneficiará a más de 160 vendedores. Nos encontramos en una de las obras más importantes realizadas por el Gobierno Regional. Nos referimos a la Marina Turística ubicada en Bellavista Nanay. Conozcamos los trabajos que se vienen realizando. Esta importante obra contará con mirador, boulevard, módulos gastronómicos, estacionamiento, área de embarque y desembarque, entre otros ambientes. Actualmente, la obra presenta grandes avances. En este momento estamos realizando los trabajos correspondientes a lo que es la defensa ribereña, a las terrazas inundables. Desde adelante seguimos con la construcción de las obras de infraestructura y también estamos haciendo la parte de arquitectura, como son los tarrajeos, estamos haciendo ya las instalaciones sanitarias, y ya se está haciendo las coberturas, las estructuras metálicas, como pueden observar, ¿no? También estamos por hacer el techo del piso de los armadas, que está en el primer nivel, digamos, ¿no? El personal obrero viene trabajando arduamente en los diferentes ambientes. Se puede observar que la infraestructura va tomando forma de acuerdo al expediente técnico. Seguimos trabajando con toda normalidad, no ha sufrido ninguna paralización. Ahorita estamos cumpliendo con el cronograma establecido. El proyecto brindará productos y servicios de calidad, beneficiando a vendedores y moradores de la zona como parte del Plan de Reactivación Económica, a fin de impulsar el turismo local, nacional e internacional. Gobierno Regional de Ayacucho El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, viene desplegando trabajos de mantenimiento periódico de 43 kilómetros de la vía departamental Pomabamba-Chacola-Cancha-Cancha-Chuschi-Catalinyoc, para lo cual se viene invirtiendo 2 millones de soles. Hola, mi nombre es Demetrio Tagastegna, soy supervisor de la obra de rehabilitación del tramo que comprende Catalina y Oro hacia Pomabamba, el sector de Ayurujo, y dentro de eso tenemos comunidades beneficiarias, Chacoya, Cancha-Cancha, otros y el mismo Chuschi, como que también Quispillazca, Pomabamba, entre otros adyacentes indirectos. Los trabajos que se vienen realizando en este instante es primeramente el perfilado y compactado, antes de echar este material afirmado, eso ya tenemos ya un 80% aproximadamente de avance en aquel actividad. Ahora la otra actividad tenemos ahora, es ya colocado netamente el material afirmado, tratado, en este caso de acuerdo a las especificaciones técnicas, preparado de, afirmado, mediante zarandas respectivas. Bueno, contamos con dos frentes de trabajo, donde el otro frente ha venido desde Catalina y Oro hacia, que está a kilómetro 44, reduciendo a más o menos 35, 37. Y el otro tramo o grupo de trabajadores también con full equipo, full equipo está desde 00 a kilómetro 275. Bueno, hoy día nos encontramos en la vía departamental, ahí haciéndose, que consiste entre los estupolados o distritos de Pomabamba, Chuschi y Catalina. Bueno, estamos realizando los trabajos de mantenimiento periódico, ¿y qué consiste? Consiste en el mejoramiento de la plataforma o la calzada, con un material granular, de acuerdo a las especificaciones técnicas del manual de conservación del MTC, con un espasor aproximadamente de 15 centímetros en promedio, ¿no? Y también consiste en el mejoramiento de los obras de arte, ¿no? Las cantarillas, cunetas. Y este tipo de mejoramiento va a servir, pues, bueno, a la población, ¿no? En este caso es de Chuschi, Pomabamba, Cancha Cancha y otros centros poblados, ¿no? Quienes solicitaban su intervención, ¿no? Entonces estamos hoy en estos trabajos mediante un contratista, el consorcio Zanca y Supervisión Más. Entonces, empezamos el 15 de agosto aproximadamente, ¿no? Y estamos en un gran avance promedio, yo calculo, un 50, 60%, incluso más. Y esperemos que este mantenimiento periódico sea entregado de acuerdo al contrato el 16 de diciembre. Pero así como estamos viendo, creo que el trabajo del contratista va a entregar antes, ¿no? Eso es lo que se quiere, en vista que hay una demanda de la población, ¿no? Que esta vía tiene que estar conservada. Es una vía departamental que está a cargo de la Dirección Regional de Transportes, Comunidad Ejecutora y el Gobierno Regional de Ayacucho. Municipalidad Provincial de Jaén El proyecto de construcción del Parque Infantil en el sector Fila Alta beneficiará más de 2.500 familias de bajos recursos económicos. Muy pronto, los niños y niñas del sector de Fila Alta contarán con su propio parque infantil, gracias a las gestiones del alcalde Francisco Delgado Rivera, quien viene trabajando por las zonas más vulnerables de nuestra provincia. La obra registra un avance de un poco más del 50%, según lo estipulado en el expediente técnico, cuya inversión para su ejecución bordea los 2 millones de soles. El avance de esta obra es superior al 50%. Las metas que se han considerado son veredas perimétricas, jardineles perimétricos con jardineras, áreas de juego y accesos peatonales dentro de la obra, ¿no? Bueno, la garantía la podemos asegurar, estamos constantemente verificando la calidad que se realice según el expediente técnico, según las especificaciones dadas y según medidas otorgadas por el expediente técnico, ¿no? No ha habido contratiempos, la ejecución está avanzando a buen ritmo y esperemos entregar a fin de mes dicha obra, ¿no? Estamos solamente a falta de los pisos y la instalación de juegos. Municipalidad Provincial de Ascope Continúan los avances en tres importantes obras de beneficio para población de Ascope, con la Institución Educativa Ramón Castilla, Institución Educativa Santa Rosa de Lima y Camal Municipal, seguimos trabajando con la proyección de brindar una mejor calidad de vida. Con tres esperadas obras en muy importante porcentaje de avance, la Municipalidad Provincial de Ascope espera culminar este periodo edil. Las instituciones educativas Ramón Castilla, Santa Rosa y el Camal Municipal son los proyectos encaminados para cerrar la gestión este 2022. De Ramón Castilla tenemos un avance aproximado del 75%, se espera la culminación en los finales de noviembre y hacer la sesión de la obra en el mes de diciembre, ¿no? Respecto al Santa Rosa, al colegio de Santa Rosa, ese colegio debe estar acabando a más tardar en los próximos 15 días, y su proyeccionado debe estar ya en el mes de noviembre completamente y entregado al director del colegio y al UGEL. Y la planta de beneficio, así también, el otro mes que viene, se está culminando los trabajos también. Dentro de estas obras figura la construcción del propio Camal Municipal de Ascope, el cual contará con múltiples ambientes para sus operaciones. Se prevé la entrega de las obras para noviembre o diciembre, las cuales beneficiarán a cientos de estudiantes y ganaderos ascopanos. La esperada obra del Camal, la Beneficencia, está llegando ya a un ritmo acelerado, de ejecución, como lo estamos comentando hace rato. Cuenta con ambientes amplios, grandes, como es el Matadero o el Camal, la Beneficencia, corrales, tres corrales amplios, tenemos el área del orio, tenemos dos baños para hombres y mujeres, el área de administración, y además de ello, el área de limpieza y de vigilante. El gerente de obras e infraestructura de la Municipalidad de Ascope, Fran Santamaría Podestá, explicó que algunos de los retratos en las obras se debe a los actos extorsivos, que atentaron contra el desarrollo normal de los proyectos. Municipalidad Provincial de Junín Con un avance del 97% se vienen culminando los trabajos de construcción de la pista atlética en el Estadio Vencedores de Junín, el mismo que contara con cuatro carriles de 400 metros lineales y que beneficiara a nuestra población en el ejercicio de las prácticas deportivas que se desarrollen en el estadio. En esos instantes nos encontramos en el Estadio Municipal Vencedores de Junín, donde se viene desarrollando y ejecutando una obra importante como es la construcción de la pista atlética. Dentro de estas instalaciones ya estamos aquí para poder observar de los trabajos que se viene desarrollando en estos momentos para lo que concierne pues la ejecución de la obra, construcción de pistas y veredas. Estamos supervisando, en este momento se está haciendo ya el tendido del asfalto desde muy temprano hoy ha empezado este trabajo todo el asfalto y mañana debe concluirse algún 100% se tiene trabajando toda la maquinaria, el rodillo neumático, la compactadora, todo eso por parte del equipo técnico con la finalidad de que hoy y mañana debe concluirse con la colocación del asfalto. Luego de eso vamos a esperar unos días de curación para eliminar los gases y luego posterior entre 5 y 10 días debe estar colocándose el aditivo pegamento para finalmente ya colocar el material de la pista atlética el material de puliuretano que también comúnmente se le conoce como tartán entonces eso colocando ya estaremos haciendo la inauguración y la entrega de esta obra muy importante para todos nuestros niños, jóvenes y población en general para la práctica deportiva, del atletismo y en realidad de todos los deportes porque aquí es donde van a ser calentamiento, trote, carrera y todos estos aspectos previos que requieren todo deportista Gobierno Regional de Pasco Con una inversión de más de 9 millones de soles el Gobierno Regional de Pasco ejecuta el camino vecinal Tomacongas-Núñez En el distrito de Ciclacayán, en pocas semanas pobladores del lugar tendrán acceso a las demás comunidades pudiendo trasladar sus productos a diferentes mercados de forma más accesible Equipo Técnico de la Gerencia de Infraestructura constató in situ el 90% de avance físico del proyecto En supervisión se verificó también que a través de este trabajo se brinda empleo temporal a pobladores de la zona y se despliega maquinarias pesadas según necesidad Importante obra vial tiene extensión superior a los 64 kilómetros Contempla la construcción de explanaciones, pavimentos, 34 badenes, mampostería de piedra, emboquillados, 11 pontones, jardinele, señalización, entre otros componentes Ochoa체 de la Gerencia Corre settles y talmente 5-Caux-Tal garlic haciaizado El Podvelo General de la Gerencia Corre